Siempre lo digo, vídeo tras vídeo prácticamente y si no lo digo lo dejo entrever de una manera u otra pero creo que ha llegado el momento de hacer un vídeo concretamente sobre este tema ¿Por qué One Piece es diferente? ¿Por qué es una historia tan, para mí, especial? Para una persona que, bueno, pues que ve mis vídeos prácticamente cada vez que los subo y demás y se centra un poco en las palabras que digo, se irá dando cuenta de que realmente valoro One Piece de una manera bastante especial y siempre intento sacar esas cosas que igual de primera manera pues no se ven y hay que darle un par de vueltas al sentido filosófico, ideológico o lo que sea que el autor pretende transmitir en nuestra obra y de hecho sois muchos los nakamas que me decís que gracias a mí, que esto, bueno, esto no me gusta porque suena un poco echarse flores encima pero bueno, que gracias a los análisis, a las opiniones que doy o cómo os lo hago ver, cómo os hago ver la serie que conseguís valorar más One Piece, que os habéis vuelto a enganchar a la serie y demás y la verdad es que eso para mí es algo que me enorgullece muchísimo porque creo que la obra se lo merece Así que nakamas, hoy estamos aquí todos reunidos en este videito para intentar analizar o por lo menos dar mi opinión de por qué creo que One Piece es una historia diferente ya no a nivel solamente de manga o de anime que además justo hoy es el 21 aniversario del anime de One Piece, o sea, creo que no había fecha más perfecta para sacar este vídeo Pero eso nakamas, quiero haceros un poco un desglose de por qué creo que One Piece es una historia, como he dicho ya diferente ya no solo del mundo del manga y del anime, sino de a niveles generales de todo lo que es historias, novelas, narrativas o lo que sea Así que una vez introducido el vídeo, empecemos con él Buenos días nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo, como bien os he explicado antes un poquito las razones de por qué creo que One Piece es una historia diferente Pero antes de empezar con el propio contenido del vídeo, me gustaría mucho nakamas que si soléis verme habitualmente os gusta mi contenido y no estáis suscritos, pues que le deis ahí abajo al botón de suscripción y si sois nuevos y habéis llegado por primera vez o por una de las primeras veces a mis vídeos nakamas que me deis una oportunidad y os suscribáis también, prometo no defraudaros Dicho esto, empecemos nakamas con las razones por las que creo que One Piece es algo tan diferente y tan maravilloso que lleva 23 añitos ya en emisión en manga y 21 justo hoy en anime Démosle caña La primera de todas es una a la que dediqué concretamente un vídeo que dije que One Piece es especial por muchísimas cosas y en concreto por una de ellas y el vídeo pues lo dediqué a esa cosa en concreta y es el mundo vivo que tiene One Piece que está pasando algo donde el protagonista, vale, pues porque es lo obvio y lo lógico pero no es el único sitio donde están pasando cosas en la serie de algo pecan muchas series, ya no solo de animes, de películas, de series, un poco todo en general muchas de ellas pecan que donde esté el protagonista es donde están todos los sucesos o no necesariamente el protagonista pero sí que se centran en un único momento, en un único lugar, situación y contexto mientras que en One Piece eso no es así como ejemplos voy a intentar hacer un vídeo que no tenga mucho spoiler pues para un poco para que todo el público pueda verlo, vale Algunos ejemplos son, por ejemplo, pues que Luffy está, imaginémonos, en One, vale, con toda la tripulación están en un arco donde está pasando pues la gran mayoría de los sucesos sin embargo, sabemos todos, pues por el día a día que vamos debatiendo en foros, en webs, en vídeos de YouTube, donde sea sabemos que por otro lado está Kurohige, pues que está haciendo algo por ahí que no sabemos que puede ser si quiere una Akuma no Mi, si quiere coger más Nakama, si quiere... no lo sabemos por otro lado está el Reverie, los resultados de la reunión de todo lo que maneja básicamente el gobierno mundial luego tenemos pues otros personajes por ahí como los Supernovas que no están en Wano otros Junko como Sans y otros piratas que están por ahí leándola es decir, tenemos un mundo muy abierto que obviamente donde está el protagonista es donde está la mayoría de la densidad histórica de ese momento pero ni mucho menos es donde está todo lo que pasa en One Piece, ni de coña y creo que eso es un punto muy a favor para la serie que obviamente no va a ser la única serie que haga esto o sea, todos los puntos que voy a destacar cada serie, pues bueno, pues tendrá sus puntos fuertes en algunos y en otros sin embargo lo que quiero llegar a haceros entender es que todos los que voy a mencionar en One Piece son puntos muy fuertes suyos y que si los juntamos todos sale como resultado One Piece, una serie terriblemente bien hilada ya nos olvidamos de este primer punto, el mundo tan abierto que tiene One Piece y que no solamente podemos tener el punto de mira donde el protagonista porque si pasa eso nos dejaremos escapar muchas otras cosas El siguiente punto es la terrible conexión histórica, como si todo fuera un hilo perfecto enlazado desde el capítulo número 1 hasta, bueno, pues hasta el 1000 que estamos a punto de llegar actualmente estamos en 992, cerca del 1000 y nos da la sensación de que todo ha ido progresivamente mejorando toda la historia se ha ido enriqueciendo y llenándose pero todo el rato con una coherencia desde el principio o sea, Luffy sigue con el mismo objetivo siguen los mismos piratas que se nos han ido mencionando en los mismos puestos con los mismos sueños desarrollos coherentes dentro de cada personaje es decir, una historia que sigue un hilo muy bien estructurado y que recordemos que no es una historia de 100 capítulos es una historia que lleva ya casi 1000 capítulos y más que va a tener que se nos muestran personajes en los primeros capítulos que 300 capítulos después nos revelan que si es el padre de Luffy y entonces 300 capítulos después vemos el sentido a por qué le salvó a Luffy en ese momento y nosotros sin imaginarnos quién podría ser cuando se nos presenta en el capítulo 50 y poco, 60 y poco a una ballena que lleva esperando durante 40 años prácticamente a una tripulación que presuntamente le dejó abandonada y que prometieron que volvería y de repente 300, 400 capítulos después nos encontramos con uno de esos nakamas que tarde o temprano acabará cumpliendo ese reencuentro la historia de Nolan el mentiroso esa historia que conocimos en el arco de Haya antes de Skypiea, capítulo ciento y pico, 200 poco y que luego se nos llevó otra vez hasta de repente Dressrosa los tontatas, que si usolando, franquilando, no sé qué, no sé cuál Lola, personaje de Thriller Bar que nos dice que su madre es ligeramente importante en el nuevo mundo que tengamos en cuenta esa Bieber card que le está entregando porque seguramente le sea muy útil 400, 500, igual 600 capítulos después de repente tiene relación esa Bieber card y de hecho nos es útil 400 capítulos después, más o menos y estos son solamente unos ejemplos superficiales que me han venido ahora a la cabeza mientras os estaba comentando esto si nos pusiéramos a indagar y a pensar más habría 100 lo que sinceramente creo que es poco discutible que el tremendo hilo histérico que tiene desde el principio hasta la actualidad One Piece es digno de admirar pasamos al tercero y que yo creo que es uno de los más destacables y que seguramente muchísimos de vosotros tengáis en mente y es la innumerable cantidad de misterios que plantea Oda y no solamente la cantidad o qué misterios sino cómo los plantea Ichiro Oda no te plantea un misterio y ya está no, no, no Oda te genera una estructura en función a ese misterio te crea unas bases con ciertas pistas normalmente, en otras ocasiones no, lógicamente te da unas pistas te genera unas bases sobre las que tú usuario de la comunidad de One Piece puedes teorizar o puedes escuchar a otra gente como youtubers o blogueros o lo que sea teorizar sobre algo que posiblemente esté muy bien hilado entre sí donde si te pones a investigar un poco vas dando vas encontrando pistas como si fuera literalmente en busca del tesoro donde vas reuniendo pistas y sale de repente la gran teoría y esto se da por ejemplo pues con los youtubers que teorizan yo de vez en cuando de Royals Ichibuke cuando teorizaba las Zoan y otra gente que hace teorías que ves que lo que pasa es que no se van inventando cosas bueno, algunos sí pero normalmente no los que no se inventan cosas suelen tender normalmente a justificarlo por ejemplo el mejor ejemplo siempre va a ser de Royals Ichibukai te plantea un misterio una teoría donde te empieza a dar argumentos que no se los ha inventado él es que los ve en la serie aparecen en la serie y te dicen toma esto, esto, esto y esto y a raíz de esto el One Piece es esto o la teoría de no sé qué es esto y te lo relaciona y te lo justifica esto aparte de porque Royals por ejemplo sea un buen coco no es solo por eso es porque detrás ha estado Oda dándote todas esas pistas pues eso es lo que pasa con los misterios o por lo menos con la gran mayoría de misterios en One Piece como muy buen ejemplo tenemos por ejemplo mi teoría de lo que creo que es el One Piece que no lo digo por decir en ese vídeo el cual os lo dejaré al final de este por si queréis verlo veréis que os voy dejando muchísimas bases y razones y argumentos para justificar que el One Piece es X y es por esta razón por la que existen tantísimos youtubers tantísimas webs tantos blogs tantas páginas y lugares en internet a los que poder acceder para encontrar teorías y teorizar y comerte la cabeza porque es que Oda ha creado un mundo que más allá de que esté vivo o muy bien hilado como los dos argumentos anteriores es que también está con muchísimos misterios de por medio o sea Nakamas estamos viendo una serie que lleva casi mil capítulos y a día de hoy desconocemos el origen del nombre de la serie pasemos al siguiente punto fuerte que creo que en One Piece es muy bueno y esto la verdad que bueno en muchos animes en especial en los shonen suele ser uno de los puntos fuertes en la gran mayoría pero One Piece lógicamente no se va a quedar atrás en esto y es en los ideales que representa la serie y a raíz de estos ideales pues las enseñanzas que nos pueden dar en One Piece para mí hay tres conceptos tres ideales que son los que más se tratan dentro de la serie que dentro de los shonen normalmente suelen ser también dos de ellos los que más se tocan y son por un lado la libertad ir a la amistad sobre todo la amistad se trata en muchísimos shonen en One Piece también estamos viendo con el tema de los nakamas y demás la libertad y por otro lado lo que es el concepto del tesoro para dentro para lo que es dentro de la serie de One Piece la amistad está claramente puesta en los nakamas por poneros un ejemplo así rápido pero que creo que va a servir totalmente para justificarlo en Nier's Lobby vale o sea donde todos los nakamas están dispuestos a morir por un único nakama creo que hay el sentimiento de la amistad es un buen ejemplo para demostrar lo que viene a ser toda la serie por otro lado el rey de los piratas es el hombre más libre del mundo dicho por el propio Luffy y dicho por muchísima gente Luffy quiere ser libre Luffy quiere la libertad y quiere dársela a todo el mundo destruyendo aunque él todavía no lo sepa al gobierno mundial esa entidad que es la que roba esa libertad que tiene el mundo y por otro lado el concepto del tesoro que lo he explicado un millón de veces vale el tesoro no es simplemente dinero eso puede ser el concepto de tesoro por ejemplo Pavani pues para él será el concepto de dinero para Luffy estamos viendo que son sus nakamas que es el sombrero para Gaimon son los animales para muchísima gente para Nami pues también puede ser el dinero seguramente o tal vez su sueño es su tesoro el hecho de conseguir crear el mapa entero del mundo durante la serie se ha ido desarrollando muchísimo el concepto de lo que es un tesoro vale no es simplemente un baúl o un cofre con dentro mucho dinero cada persona tiene su propio concepto de tesoro y cada persona va a pelear por eso ¿por qué os creéis que Sanks o Baggy no están interesados en el One Piece? porque el One Piece es un tesoro que solamente sirve para gente como Joy Boy, Roger o Luffy no sirve para los demás también considero otro punto muy fuerte dentro de One Piece el carisma de los personajes quitando pues que el 80% de los diseños de las mujeres son prácticamente iguales pero con un color de pelo diferente o con cuernos o sin cuernos pues bueno quitando eso vale creo que los personajes en One Piece además de por sus diseños que son especialmente extravagantes tienen personalidades muy diferentes entre sí y respecto al tema de los diseños extravagantes pues bueno realmente pueden gustar más o pueden gustar menos a la gente hay mucha gente que le gustan los diseños tan raros desproporcionados que a veces nos presta Ichiro Oda y hay gente pues a la que no le gusta simplemente y ya está y ve la serie y no le gustan los diseños y punto ¿dónde está el punto importante en esto? no es que guste a todos o que no guste a nadie ahí no está la importancia la importancia está en que se está diferenciando ¿vale? mientras en muchísimos animes y muchísimos mangas básicamente los autores buscan crear un diseño super badass de un personaje pues que si un ojo tapado una cicatriz aquí no sé qué no sé cuál súper chido todo ¿vale? en Akamas Oda pues en algunos personajes sí que lo hace como en Mihawk en Shanks en Katakuri pero luego hay otros muchísimos personajes donde lo que quiere es no ridiculizarle pero sí darle como una personalidad propia y súper diferente y de esta manera One Piece consigue diferenciarse una vez más de muchas historias siguiente punto poderoso dentro de One Piece la profundidad que da a personajes que realmente no necesitan una profundidad y dirás joder esto que aporta a la serie coño pues más profundidad os voy a poner varios ejemplos pero el primero que os voy a poner es el que siempre pongo porque me parece una sobrada y es señor Pink dentro de Dressrosa ¿vale? un personaje que de repente tú lo ves y va disfrazado de bebé un señor pues un torrente básicamente disfrazado de bebé que es desagradable que tú lo ves y dices pero este tío ¿qué hace con su vida? qué tonto ¿qué hace? ¿vale? y luego de repente Oda dedica uno o dos capítulos a darle profundidad a ese personaje que nos la suda tres cojones y le da un pasado interesante ¿vale? que no es que nos dé igual es que estamos interesados en ver ese pasado porque al principio de repente le vemos súper bien vestido de traje como si fuera un mafioso y luego de repente poco a poco se va desarrollando la historia y nos da a entender el por qué va vestido como un bebé y pasa de ser un personaje que nos parece una tontería y súper ridículo a un personaje coño que para sudarnos la tres cojones la acabamos cogiendo cariño aún así yo creo que ese justo es el caso más exagerado de todos pero por ejemplo hay muchos personajes como Doflamingo como Trafalgar Law personajes pues que tampoco es 100% necesario explicar su pasado y sin embargo Oda decide crearlo para que luego pues cuando Luffy esté junto a Law veamos a Trafalgar Law y le veamos con más profundidad aunque no le veamos un personaje superficial sencillo sin un pasado y sin aspiraciones en la vida sino que entendemos por qué se está aliando a Luffy entendemos por qué hace las cosas las frases que dice lo entendemos todo porque tenemos su pasado desarrollado un pasado además muy interesante y lo mismo con Doflamingo entendemos por qué su locura entendemos por qué tiene esos aires de grandeza entendemos cosas que realmente Oda se ha molestado en hacer y que realmente no tenía la necesidad de hacerlo y la última que quiero comentar es lo que supone la extensión de la historia que bueno que coño solo faltaba que después de mil capítulos la historia no sea extensa y no dé para hablar ya solo faltaba la cosa de One Piece es que no es que tenga mucho para hablar es que tiene demasiado para hablar y esto seguramente los que más me entenderéis sois los que tenéis amigos pues que también ven One Piece y soléis hablar entre vosotros o por redes sociales con otra gente o lo que sea y os dais cuenta de que igual quedáis una tarde para hablar o lo que sea o para estar sin más y de repente alguien saca el tema One Piece y os podéis tirar tres horas tranquilamente hablando y porque alguien os corta o porque os tenéis que ir o porque ya queréis parar de hablar pero que si fuera por poder seguir hablando podéis seguir ahí otras siete horas hablando y todavía os quedarían semanas para terminar de hablar y todo esto al final son un poco por muchas cosas que he ido comentando en este vídeo como ese mundo abierto que tiene que aunque estemos en Wano están pasando muchas cosas en otros lados ya puedes ponerte a teorizar de ello ya puedes ponerte a hablar de ello los momentos vividos también a fin de cuentas los momentos que ya han pasado muchas veces también los hablamos entre nosotros recordándolos sacando conclusiones de eso teorías a futuro de cosas que han podido pasar en el pasado tantísimos misterios todavía pendientes de resolver pues que cada uno se va montando sus teorías al final empiezas hablando de una cosa en One Piece y se va como desencadenando un conjunto de cosas a raíz de la primera pues que hace pues eso que puedes estar siete horas hablando tranquilamente de la serie y es que el mejor ejemplo está en los propios youtubers ¿vale? que somos youtubers que creamos la mayoría creamos más de uno o dos vídeos semanales de un manga que está saliendo tres semanas como mucho al mes un capítulo es decir tres capítulos al mes como mucho si tenemos suerte ¿vale? y nos da para hablar una cantidad infinita de vídeos en cada vídeo de un tema diferente cada vez van saliendo más temas nos da para hablar durante años o sea probablemente la historia acabe y tengamos todavía de manera residual para muchísimo contenido por lo abierto que es el mundo de One Piece toda la historia que tiene en sus mil capítulos a sus espaldas entonces Nakamas creo que todos estos motivos que os he explicado seguro que me he dejado muchísimos y por eso quiero que vosotros en los comentarios los pongáis son un poquito los motivos por los que creo que One Piece es una historia diferente ya no solamente como os he dicho al principio del vídeo al nivel del mundo del manga o del anime sino un poco al nivel de la novela de la historia en general de la narrativa de todo aquello que se cuenta y es que lógicamente me estoy viniendo muy arriba pero me encantaría poder decir cuando la historia de One Piece acabe cuando se cierre me encantaría poder decir que One Piece será la mejor historia jamás contada nada más Nakamas hasta aquí llegaría este vídeo analizando opinando un poquito sobre por qué creo que es tan especial esta serie espero que os haya gustado si es así regaladme un like y sobre todo suscribíos ahí abajo si no lo estáis Nakamas y nada más un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!